precisamente ella es toda una experta en el tema de los alimentos naturales revelamos a la noti mujer de la semana actriz y ecologista su rostro es reconocido por miles lo que muchos no conocen es su pasión por la ecología revelamos a la mujer a la noti mujer de la semana por años su rostro y su talento le dieron vida a interesantes personajes de telenovelas y películas hoy utiliza su fama para promover el estilo de vida natural orgánico y latina natural orgánico y latina no sólo son palabras sino un estilo de vida una actitud un compromiso con el planeta y con el cuerpo de la mujer esto no es nada nuevo sino la recopilación de la sabiduría de muchas otras mujeres que sanaban con hierbas medicinales que cuidaban su salud haciendo ejercicios mediante los quehaceres diarios que eran verde mucho antes de que la palabrita se pusiera de moda natural pero ella le da nuevo significado orgánica y latina es el lema de nuestra noti mujer de la semana ustedes apreciaron su belleza y conocieron su talento en novelas como amor descarado anita no te rajes bueno más de 20 novelas más de una docena de obras teatrales tres películas hasta grabaciones musicales ella es una mujer de muchos talentos pero hoy la honramos como noti mujer de la semana porque además ha puesto su rostro a servicio de la ecología queremos darle la bienvenida la obra de la mujer que lindas palabras como éstas gracias por estar con nosotros súper contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia nueva noti mujer me encanta este programa que bueno dedicado a la mujer latina y latinoamericana ya era hora y estoy muy contenta de estar aquí contigo natural orgánica y latina cuéntanos es un blog es un webs es un movimiento un blog un invento de una noche que me dio y dije yo que soy porque mis amigas siempre me decían que les daba consejo de gratis no entonces me dijeron un día porque no haces algo para inspirar a la mujer donde podamos ir todas a ese espacio y dije bueno un libro todavía no que invento un blog y un día en la noche me dije natural porque me encanta la belleza natural me encanta ir hacia atrás a nuestras abuelitas a nuestras madres latinoamericanas que todo lo preparaban en su casa que la compota del bebé se la daba natural la papilla de la zanahoria de donde venían que todo lo tenían sembrado atrás en los huertos de su casa se llama el blog se llama precisamente así 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 natural orgánica y latina natural orgánica latina punto com todo corrido punto com o también te puedes ir a chicanol si no no tienes muchas ganas de escribir mucho chicanol punto com porque también es una palabra somos todas chicas no todas queremos ser naturales orgánicas y latinas y entonces en estos momentos que estás haciendo para promover este movimiento es un movimiento como dices tú que viene de hace mucho tiempo y nosotros ahora lo estamos renovando tengo mi blog aparte escribo para varias revistas tengo también varias colaboraciones con diferentes blogs que hablan de la mujer y estoy tratando de llevar adelante todo este movimiento porque no solamente tiene que ver con ecología reciclaje también tiene que ver con belleza natural como cuidarnos la piel como como mantener el peso en este país que es tan difícil yo sufrí mucho porque aparte siendo actriz sabes que la televisión siempre te mantiene dentro de un y yo soy italiana y tengo mis curvas y así debe ser entonces me gusta comer me gusta socializar entonces cómo ir al supermercado que comprar la comida orgánica como tú decías a veces es un poco costosa no todo tiene que ser orgánico te tienes que saber algunos truquillos como cuáles por ejemplo los plátanos que tienen los plátanos tienen una cáscara bien gruesa y a esa a ese plátano no le entra tanto químico exacto todas las frutas todas las hortalizas que tengan una 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 base o sea una cómo le dice una un skin sí sí la piel delgada piel delgada tienes que comprarlo si puedes orgánico como las uvas por ejemplo las uvas las fresas todos los berries todas las frutillas esas que son rojas trata de comprar las orgánicas si no puedes bueno trata de comer entonces balanceado aquí estamos volviendo a tu casa a lo que tú eras a comer con tu familia compartir porque el mundo americano nos exige demasiado tiempo en la calle la hora y qué tal las los fármacos también en los eeuu hay una medicina para todo para la tos para cualquier cosita como cómo son esos remedios donde los buscamos en tu blog bueno en el blog yo pongo todas las cosas caseras porque aparte he hecho cursos de belleza natural porque me encanta mezclar estás a punto de graduarte me dijiste ya el año que viene me graduó de holistic nutritionist que es una nutricionista holística que tiene que ver con todo lo que es nutrición pero también con las relaciones personales que son tóxicas que te las tienes que quitar de tu vida energía holístico tiene que ver con todo familia bienestar hogar cómo limpiar en tu casa yo tenía yo sufría unas alergias mercedes que mi hermano me decía nariz porque tenía la nariz roja todo el tiempo era porque mi mamá pobrecita sin saber o no limpiaba mucho con típico típicas cosas químicas cuando me quité eso cuando me quité los lácteos también que me daban mucha mucosidad mi vida cambió pequeños cambios los latinos solamente tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo a quienes somos a lo que nos hace bien y leer el blog para que todo el mundo pues tenga esos pequeños tips que son tan tan fáciles de hacer laura se nos acabó el tiempo demasiado gracias mil gracias por estar con nosotras te queremos gracias a la próxima te felicito un beso todo todo bien se los quiero mucho glenda regresa el lunes con nosotros por mi parte es todo que tengan un lindo fin de semana no timo que regresa chao chao